Hola, bienvenidos al Canundiamas Hoy es el lunes, te voy a subir el lunes este vídeo Y es porque me preguntasteis alguna ¿Con esta compra ya tienes para toda la semana? Pues no Si yo quisiera hacer todo el canal solamente de compras Pues podría hacerlo porque voy cada dos o tres días al supermercado y hago una compra Os voy a enseñar una pequeña compra Y os voy a enseñar también una receta que la tengo ya preparada ahí Para una merienda así que hoy es viernes Y yo le voy a hacer una merienda de chocolate Que tengo aquí el chocolate preparado Esta es una de las cosas que he comprado Que es esta en el led Y le voy a hacer a los peces una merienda hoya con chocolate Así que ahora os la enseñaré Igualmente antes os voy a enseñar que me ha llegado de Mirad De B.O.I. Está, bueno, está vacío Porque está en el baño El bote Lo tengo ya en el lavabo, ¿vale? Yo lo utilizo cuando me ducho Húmedo, el cuerpo húmedo de madre Me doy por esto Esto es para cicatrices, para las estrías, etc, etc Yo me lo echo también en la cara ¿Vale? Me va muy bien Viene con este pack Viene también con una bolsita así Que la voy a meter en el bolso Ahora va muy bien cuando vamos a comprar Pues tenerla Tenerla en el bolso Y ya os digo, esto ya lo conocéis muchas Porque es muy bueno este aceite ¿Vale? Antes cuando yo estaba embarazada de Marc O sea que salió Es decir, casi ya unos 17 años que salió Yo lo quería utilizar para el embarazo Y me dijeron que no se podía Porque en ese momento no se podía Uy, que se me cae Pero ahora sí, ahora ya se puede utilizar Durante el embarazo y después y demás Y bueno Pues la confianza, el pestijo y el producto Científicamente demostrado Está científicamente demostrado Que las estrías las vuelvas pequeñitas Algunas manchas las elimina y demás Que más Tiene vitamina A, vitamina E Aceite de lavanda Aceite de camomila Aceite de romero Aceite de caléndula Bueno, pues a mí me gusta mucho Y siempre tengo un botesito en casa ¿Vale? Y bueno, muchas gracias a Bioil Por contar conmigo Y ahora voy a empezar con la compra Ya os he enseñado el chocolate Y ya os voy a enseñar Esto es del mercado, ¿vale? He comprado cerezas ¡Ay, cerezas! ¡Uh! Ciruelas He cogido cuatro ciruelas Tanto para mí como para Axel Nos gusta mucho La compra no es muy grande Pero bueno Esto es de día Y la compra De setas O champiñones, mejor dicho Un euro Suelta que es más barato Vale los champiñones en el día Por el resto vale Unos noventa Unos treinta Fresas que estaban hoy El medio kilo A... Unos cuarenta y nueve Creo que era ¿Esto es medio kilo? Sí, medio kilo Unos cuarenta y nueve Y huele muy bien Huele súper bien a la fresita Más plátano Ya sabéis que en casa Pues ya enseñé la compra A plátanos Pues otra vez Los plátanos aquí vuelan Luego Tomate Tomate de los de rama Que huele también Huele a huerto Del mercadillo También Tengo dos lechugas Dos lechugas por aquí ¿Qué más? Aceite de oliva Mira Este que está Bueno Hoy no se desfrío Nada de frío De hecho hace muchísimo calor Pero bueno Al entrar en casa Se miraba como Veníamos con todo el calor La casa estaba fresquita Pues Se ha quedado ahí Cuajadillo Huevos Por aquí Una docena de huevos Por aquí patatas Y una galleta Para los desayunos Atún He cogido dos paquetes De estos Va a estar de 3,49 He cogido dos Miel La he vuelto a comprar esta De aquí Leche He cogido 6 de estas de celta De un litro No, esto es un litro y medio Perdón Pues he cogido Pues 6 botellas Pensando que era No sé por qué me pensaba Que era un litro Un litro y medio He cogido 6 botellas 6 cajitas de estas ¿Vale? Y de la soja Que hoy no había Soja ligera en el día Pues he cogido esta Pero he cogido dos Porque esta no me gusta nada Me gusta la ligera Porque es menos densa Y me gusta más Luego he cogido el pan este Para tenerlo ahí Porque yo lo hago Ya sabéis que yo suelo hacerlo Pero Hay algunas veces Pues eso que No tienes tiempo Tenemos que salir corriendo Y tengo que hacerlo Y tengo que tener pan ahí Mira el martista Por ahí por el suelo Salchichas de estas Que no me hacen mucha gracia Pero Hago bollitos de pan Los viernes O los sábados Por la noche Y Les meto dentro la salchicha Y se hace El frankfurt Pero con la salchicha dentro Y les gusta mucho Así que lo estoy comprando Más a menudo De lo que me gustaría Pero les ha gustado mucho Y luego estas galletas Que Estaba la segunda 50 He cogido dos paquetes Porque Se miro para atrás Porque mirad No sé si se aprecia Pero está allí En el cajón Registrando en el cajón Se ha ido de allí Hacia allí Y he cogido dos También naranjas Que las tengo aquí He cogido Naranjas para zumo Esto Esto De día ¿Vale? Y ahora Vaya Ay, esperad Esto de día No, esperad Se me falta todavía Dos paquetes De astimel De este Esperad Que os enseño Este así Este de las defensas ¿Vale? Este He cogido dos Te enseño el paquete Porque el otro Es diferente Es este He cogido uno Yo ya Por eso faltaba He cogido uno Y por eso Falta uno ¿Vale? Este de vitamina D B9 Bueno, he cogido dos paquetitos También para los peques Que es Alexis Cuando desayuna aquí en casa Por la mañana Cuando llega con el tratamiento Llega al requer Ya lo he dicho muchas veces No come Le tengo que poner un batido Sí O algo líquido Porque no se lo come Si yo le pongo un bocadillito Una galleta No se lo come Entonces tiene que ser O una timela O un batido Y prefiero la timela Al batido de chocolate Y luego estas Que son las Las griegos ¿Vale? Que son de la marcadilla Y vienen con Frambuesa Y mora dentro Este he cogido también Un paquete Uy, mirad Mirad, mirad Qué peligroso Tiene esta de pie allí Voy a cogerlo Porque está de pie Y no me fío Tú qué Qué pasa contigo Eh Qué pasa Saluda Di hola Eh, bichito Saluda Con tu flequi Llega un gorro puesto Y se le ha aplastado el pelo Bueno, y ahora de la carne Y sería Os voy a enseñar A ver De hacer un poco aquí Uy, uy, uy Qué ha visto Ahí, qué ha visto He cogido Jamón serrano Bueno, jamón serrano De ibérico Viruta ¡Hala! Todo para ti, hijo Virutas ibéricas Ibéricas Esto se lo comen los niños ¿Y por qué lo compro así? Porque vienen ya Hechos muchos trocitos Y así me va muy bien Para hacer los bocadillitos De hecho, ahora Eh, hago un pan así Que se queda Que es la misma Receta Pero dejándola un poquito más Fermentar Y se abre así como los bollitos Que lo subí por Instagram El otro día Y esto con aceite y jamón Está De muerte Entonces Pues como a ellos les gusta mucho Este es el ibérico Y este sale Unos 4 euros Los 100 gramos Que hay aquí 100 gramos, ¿no? Sí 100 gramos hay aquí Y me ha costado 4 euros Así que Este es el que les pongo yo a ellos Y me es mucho más fácil Cogerlo de así Y ponérselo así En el bocadillito Luego he cogido Medio kilo de De queso Cortado ahí en la carnesería También Medio kilo de Del de sándwich Para hacer bocadillos Y demás Y demás Y que se En la tostadora Se deshaga Y otro medio kilo De jamón De jamón Serra De jamón Lo diré Jamón York Pero veis Es este Que ha hecho viruta también Le he dicho que me la haga viruta Porque a ellos les gusta Muy finito Y roto así Es como les gusta Les pongo así también Y le pongo el queso Y está De muerte ¿Y qué he cogido de carne? Pues he cogido Ya sabes que no somos muy carnívoros En casa Pero bueno Hay que comer carne De vez en cuando Sobre todo los niños Y yo Me da más igual Pero ellos hay que darle carne Y he cogido Tres pechugas de pollo De pollo de corral Y todo esto Lo que es de la De la carnesería Me ha costado 23 euros Ya Bueno voy a añadir Esta compra Que es de Mercadona A La anterior Porque voy a ir comprando así Cada dos o tres días Os voy a enseñar He comprado Hilo dental Como tú quieras Ponte aquí si quieres He comprado aquí Hilo dental Un 80 sale Hilo dental ¿Puedo enseñar yo uno? Venga Un Nestlé Estrafino Un Nestlé Estrafino Esto es para hacerlo Con pan ¿Verdad? Bueno la receta que subo En este vídeo Subo la receta Esta Dos packs Packs de dos Capoachos Ahora el vidillo Más así Esta Sale Me he dado cuenta Que sale más barata Que la que compro en día Porque el día son 300 gramos Y sale a 2,90 y pico Y esta tiene 250 Sale a unos 75 Es decir Que sale más económica esta ¿Vale? Por peso y demás Y es de Nestlé también Toma Ponlo por ahí Ahí yo Bien Una tuve una y yo Vale Esto es Para la sensación Y esto hemos cogido dos Que está la otra Me quedan nervios un poco Por cierto la compra Me ha parecido Me ha parecido bastante cara Pero bueno no sé 70 euros Sí 70 euros Quitando Garrafas de agua Que hay 5 garrafas Que valen 5 euros El resto es lo que hay aquí Y me ha parecido Excesivamente caro Bueno más o menos Toma Jamón cerrón Este de reserva De la charcutería Mercadona Que sale a 60 euros el kilo A 30 euros el kilo Perdón Nos ha costado 100 gramos más o menos 2,80 Vale Esto por ahí Toma el papel Este Uy que me va a dar la cara Por ahí Venga va Papel vegetal Para el horno Uy cuidado Para horno Venga el Axel Va ¿Qué te enseñas tú? Uy el Axel Que estaba comiendo A ver El Axel enseña La botella de agua Que la hemos cogido Para cuando se van de excursión Y demás Meterlas en la mochila Porque Para el plátano Que estaba en oferta A 0,75 Y ya sabéis Que me gusta tener Siempre he comprado La otra compra Que fue hace un 3 días Y ahora he vuelto a comprar Pan rallado Para hacer nuggets De esto de pan Pues he cogido 3 Porque ahora le estamos Dando duro al pan Hacerlo en casa Ya lo habéis visto Por stories Y de este De harina de fuerza He cogido 4 paquetes ¿Vale? Para tener Acebollitos Para hacer postres Para hacer todo Hago de todo con esto He cogido una de soja Y chocolate Para tenerla yo Ahí en la nevera Para mí Para algún día Que no me da tiempo Pues me hago Un vaso de esto De soja Coca-Cola Sin cafeína Y sin azúcar Jalave vamos Digo yo Huevos 24 Lo voy a poner aquí Peras Estaban en bajada 1,63 Como nosotros lo gastamos Pues lo he cogido Aunque tengo Bastante fruta Y verdura ahí Pero bueno He cogido zanahorias Estas He cogido las toallitas Estas que utilizo yo Para el culito de Martí Que se me habían acabado Y estas son las que yo mojo solamente Y no tienen nada Estas son las toallitas Valen unos 80 y pico En Mercadona Y las mojo con agua Y eso es lo que utilizo yo Para el culito de Martí Y para las manitas La cara y demás No lleva alcohol No lleva nada Porque cogemos agua del grifo O agua de botella Si va a ser en la calle He cogido dos demás de arenas Porque ya os digo Que estamos pegándole duro Ahora al horno Y luego Estoy haciendo bastantes costillas Corte de este natural 180 gramos Dos ochenta y pico Para que este también Corte de su vida Esto es para los arrebatos Esto es para los peques Para tener ahí Un paquete de esto Luego he cogido De soja alay He cogido el paquete Y les he cogido más leche Por si falta Esta entera ¿Vale? Tengo dos o tres Gamas diferentes De leche por ahí Bueno Luego he cogido De frío Que lo tengo aquí En esta neverita Que me la mandó Caicu con los yogures No sé si lo enseñé Por aquí O por Instagram Me mandó para que probáramos Los yogures Y la verdad que venía En una caja De cartón Y venían aquí La caja de cartón Viene igual Así con este papel Y luego el bolsito este Que me va muy bien Para ahora y para después Para la playa La piscina Estos son pescadillas Que son las que me gustan a mí Porque así Son filetes de merluza pescadilla Porque son más pequeñitos No son la pescadilla La merluza grande Sino que estos son Las pescadillas pequeñitas Y tienen menos flomo Y menos cosas Así que las cojo así Mezarela para pizza Que seguramente Esta noche caiga la pizza He cogido dos Queso este Para padano Para la pasta He cogido Aparte de la carnicería Que fui el otro día He vuelto a coger estos Porque los meto En el congelador Y los tengo ahí Por si algún día No puedo ir al súper Porque tenga prisa Y el otro Y ya está Y está todo ya Me ha parecido bastante caro Que está aquí toda la compra Y no hay casi nada Pero bueno No sé Bueno me despido Y nos vemos La mitad del pan Es la misma de siempre La panificadora Ya sabéis 300 mililitros de agua Medio kilo de harina Aceite Un poquito de miel Le ponemos Le ponemos el agua La levadura De pan Un poquito de miel Y una cucharita de aceite Le ponemos medio kilo de harina Y a la harina Le ponemos la sal Y ya está La dejamos que se haga En la panificadora Como masa Vale Esto es masa Y ahora lo que hago yo Es coger ¿Vale? Trocitos Así Y ponerle ¿Vale? Voy a poner esto aquí Vale Así Voy a coger Trocitos de chocolate ¿Vale? Así Este tamaño Y lo voy a A meter dentro Lo cerramos muy bien ¿Vale? Lo cerramos bien Bueno Si me veis el dedo así Es que llevo Tres puntos ahí puestos Que Que el otro día Con las prisas Me corté el dedo Y llevo Tres puntos de sutura Llevaba un dedal Estos Pero se me ha caído Así que Lo llevo así Bueno ¿Vale? Cuadraditos así Pues vamos con el pan Con la masa así Todo el rato Y Cogemos Trocitos Y hacemos esto ¿Vale? Así Bien cerradito Para que cuando se haga No se salga Cuando se Se deshaga el chocolate No se No se salga Por ningún sitio ¿Vale? Bien cerradito ¿Vale? Y ahí Seguimos cogiendo Masa Así Y Hacemos el cuadradito ¿Vale? Sigo A ver Lo corto A la mitad Y así Se tiene mucho Lo quiero hacer Chiquititos Porque son Si lo hacemos De un bocadito Están mejor Lo que pasa es que Me están saliendo Un poco grandes ¿Vale? Pero bueno Lo suyo Es hacerlo con un trocito Y que pueda Y que lo podamos Comer de un bocadito Está mucho más bueno Hacerlo chiquititos A ver Esto lo que sobra Se lo quito Lo vamos a hacer chiquitines Ahí está Ahí está Este sobra Lo que sobra Lo quitamos Ahí está Ahí está Está Cortadito Ahí está Bueno y así Todo el rato ¿Vale? Bueno le ponemos El huevo batido ¿Vale? A cada uno Un poquito Aquí a todos Un poquito de huevo Si los queréis hacer Todavía más dulce Le podéis poner Un poquito de azúcar Por encima Y queda Queda más Más tipo dulce Y si son de Salados Si son de queso Y jamón yor Pues ponerle Un poquito de Pepitas O de cualquier cosa Bueno vamos a meterlos Al horno 180 grados Arriba y abajo Bueno mira como ha quedado Esto ¿Veis? Están las bolitas ¿Vale? Se ha salido un poco El chocolate Y estas así más grandes Son de jamón y queso Que a Alexis le gusta más El jamón y el queso Que el chocolate Y nada Me voy ya para el cole Que ya es viernes hoy Voy a recogerlos Así que Nos vemos en el próximo vídeo